Bienvenidos al segundo vídeo de Ideas claves de la Unidad 3 de la Experiencia de Aprendizaje del INTEF, Aprendizaje de Lenguas sin Fronteras. Mi nombre es Mari Carmen Fonseca y en este vídeo trataremos sobre cómo desarrollar la competencia discursiva multimodal de nuestro alumnado y el cómo los artefactos nos pueden ayudar en ello. El objetivo esencial de la enseñanza de un lengua es que nuestro alumnado sea capaz de producir e interpretar mensajes, así como negociar sus significados dentro de un contexto específico. En un Aprendizaje sin Fronteras salimos del aula y nos encontramos con una multitud de discursos de distintas modalidades o géneros, desde los poemas a los videoclips musicales, desde los cuentos o novelas a los vídeos corto películas, desde los anuncios estáticos a los spots de publicitarios televisivos, por citar algunos. Todos son muestras de la diversidad de discursos existentes. Ayudar a nuestro alumnado a pasar de un formato de discurso a otro despierta su interés. Significa plantearle retos en los que recurra a imágenes estáticas o interactivas para los que diseñe distintos tipos gráficos o graves vídeos cortos, en los que refuerza la tensión narrativa de un texto con estímulos musicales. Nos adentramos así en la co-construcción del aprendizaje, en la activación de su creatividad. El alumnado necesita también ciertos conocimientos básicos para la interpretación y creación de textos multimodales. Así, por ejemplo, en la cultura occidental leemos la información verbal o visual de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Se considera que lo publicado en la parte izquierda es información conocida, mientras que lo publicado en la parte derecha es información nueva. Que lo publicado en la parte superior es lo ideal, mientras que lo publicado en la parte inferior es lo real. En materiales impresos o digitales del formato libro o revistas, nos parece más prominente la información en páginas que se encuentren a la derecha que en páginas que se constituyen a la izquierda. Y no siempre seguimos los parámetros izquierda-derecha o arriba-abajo. A veces se contrapone lo central a lo periférico. A mayor encuadre a ese elemento se le atribuye más fuerza y más claridad. Los textos multimodales pueden incluir también sonidos, melodías, movimientos y todos estos elementos producen efectos distintos según, por ejemplo, su secuenciación y su ritmo. A menudo, en los textos multimodales, las imágenes no ilustran ni sustituyen al texto escrito, sino que se crea una relación de interdependencia en la que ambos se complementan. No se entiende bien una receta sin su presentación visual. Esto implica que nuestro alumnado ha de estar también alfabetizado en la lectura multimodal para comprender el mensaje al completo y, además, para poder producir otros semejantes. Para trabajar esta competencia discursiva multimodal son clave los artefactos digitales. Los artefactos digitales son herramientas que involucran de forma activa al alumnado a la vez que les ayudan en la comprensión y asimilación del contenido. Los bancos gratuitos de sonidos e imágenes son un buen recurso. Es fácil incorporar herramientas de creación que ayudan a que el alumnado cree contenidos en distintos formatos. También podemos emplear herramientas de comunicación que ayuden al alumnado a interactuar con otros hablantes nativos o no, aunque para ello necesitan conocer parámetros de la comunicación intercultural. Así como otras herramientas de difusión que les permiten difundir su producción y les da ayuda a desarrollar su capacidad de presentación de sus ideas y de interactuar con los demás. Nuestro objetivo en este vídeo ha sido reflexionar sobre la competencia discursiva multimodal de nuestro alumnado y la tipología de artefactos que nos pueden ayudar en ello. Deseamos que esta breve introducción a esta temática haya despertado vuestra curiosidad y os esperamos en el siguiente vídeo.